El día que digas que si vida de mi vida Y al paraíso de tus años me asomí a fin Y cuando no seas conmigo así tan esquiva Habrá sol en mi horizonte Por ti con los días y las noches serán entonces pa' ser de ti Oye linda, tus gestos que bien te quedan Bonita cuando te arreglan Y bonita al natural Si, preciosa, muñeca recatadita Tu bandida es tan distinta Que a mi me enamora más Ahí la vi con el plenilunio de aquella noche Un día que falló y no había luz artificial Que el caba y papel de sombra su linda pose Pero la bendita luz no ha faltado más Yo la adoro, yo la estimo Lo juro por mi mamá Pero solo soy su amigo Que diera por si algo más Pero solo soy su amigo Que diera por si algo más Hay un precioso niño Heráldico Pérez Música Música Aquella vela perfecta de fino talle Que un bello arreglo y un bello arreglo y un bello arreglo y pinta su luz Cuida, 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 cuida de esos 19 abril Virgen del Pilar, oíme Reguárdame la demás Ahí la vi con el plenilunio de aquella noche Un día que falló y no había luz artificial Que el caba y papel de sombra su linda pose Pero la bendita luz no ha faltado más Fue mi suerte encontrarte Te juro por mi mamá Pa' quererte y adorarte Por toda una vida y más Pa' adorarte y apreciarte Por toda una eternidad Pa' quererte y adorarte Por toda una vida y más Y peñiquearte y abrazarte